¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos? Hoy por fin me ha llegado el objetivo que es este el de 25 milímetros 1.7 de Panasonic y ya por fin puedo grabar ¡Hostia! Mira, ya tengo todo el kit. Tengo aquí la empuñadura para hacer fotos así en retrato ¡Pam! 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 Y tengo aquí el objetivo que es de 25 milímetros que está bastante bien. Tiene un efecto que queda bastante guapo. Pero el problema que lo he utilizado esta mañana es que no puedo bloguear con esta cámara Bueno chavales ¡Ay! 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 El problema es que con este objetivo no puedo bloguear ¡Está muy closed! Necesito un gran ambulado o algo así Pero bueno No se ve nada mal No sé qué decir la verdad Hay mucho polvo en mi habitación Se ve toda mi cara en la pantalla O sea que no deja espacio para lo que es el fondo Y la verdad es que eso para loguear queda fatal O sea que este objetivo para loguear no queda nada bien Pero eso sí Para fotos y para vídeos a otras personas ¡Queda de puta madre! Y bueno Ahora voy a salir afuera y os voy a enseñar Que tal graba esto Y la verdad es que no supe Cómo manejar muy bien la cámara Porque era como muy raro para mí Porque es la primera vez que utilizo una cámara reflex Bueno Mirrorless en este caso En plan con tantos botones Ajustes que me resultaba ahí De otro mundo Porque yo vengo de la G7X esta Que es bastante automatizado todo O sea que Ahora pasarme a esto Se me ha hecho un poco difícil Y todavía sigo sin tener muchísimas cosas Pero voy a ir probando cosas, ¿sabes? Y bueno Dejemos de hablar Y para la calle ¡Ey! ¡Gracias! 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 Se me ve súper cerca, tío Sí ¿Y dónde está el puto botón? Ah, este, mira Yo no puedo estar ahí Y se me ve toda la cara Sí, ya Bueno, esto es una prueba A no ser que compre sufrevalente Sí, tendría que comprar otro objetivo ¿Cómo es su otro? ¿Qué tal, chavales? Estamos en el Retiro Estoy con el Ibar Estoy con el Ibar Y estamos por aquí Paseando Y este objetivo No puedo lograr con esto Es súper ¿Tienes que comprarte un palo de Sergio y Jesús? Sí, no No, pero es que pesa tanto que el palo de Sergio se parte, tío Es que es de medio kilo, casi, de cámara Sí, ya Joder Bueno Y nada Estamos por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.